¡Che! ¡No voy! ¡Me cortamos la cancha que no se lo desprecha! ¡Dale voy! ¡Sos un muñeco de torta pero segura vos te apretas! ¡Siempre fue así! ¡No decían que llovía, no me daban de arriba! ¡Ya no va más! ¡Con las luchas en el aire se te acaban las mentiras! ¡Che! ¡Nacón! ¡Le sacamos la caneta que no se hace! ¡Estamos reclamando! ¿Acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Quién se baja? Pero seguro, la Policía Federal se va a bajar. ¿Qué está pasando? ¿Nos decomisan? ¡Ey! ¡Ey! ¿Podemos ver la violencia de la Policía contra los medios comunitarios? ¿Cómo se manifiestan? La represión, la violencia, todo lo que significa gobierno ProSegur, están acá. ¡Contra la violencia! ¡Contra la violencia! ¡Contra la violencia! ¡¿A dónde lo llevan? ¿A dónde llevan los equipos? ¿A dónde llevan los equipos? ¿Por qué decomisas medios? ¿Por qué no quieren hablar? Hola ¿Qué te parece que decomisen medios comunitarios alternativos en este gobierno? Me parece un ataque a la libertad de expresión Vengo, no es que soy un transeúnte cualquiera Sino que vengo precisamente a apoyarlos en esta lucha Así que, nada, me integro, me sumo a la marcha Bueno, muchísimas gracias Che Bueno, gracias Una entrevista Somos de Antena Negra TV Nos decomisaron los equipos y estamos manifestándonos en la calle Una pregunta Para la gente que no conoce en casa ¿Qué vendría a ser AGD? AGD es la Asociación Gremial Docentes El sindicato de los docentes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires Que, por supuesto, defiende los puestos de trabajo Defiende los salarios, defiende los derechos de los docentes de la universidad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver cómo ProSegur está reprimiendo Y la policía no quiere Se llevan a los compañeros de AGD La policía está reprimiendo ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Disturbios en la vía pública no, por favor Acá podemos ver el accionario de la Policía Federal En Junto con ProSegur Vamos a ver qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Por qué estacionar? Disturbios en la vía pública ¿Qué es lo que está pasando? Antena negra Antena negra no es un medio de comunicación Antena negra no es un medio de comunicación Libertad de presión, loco Acá podemos ver cómo reprime la policía federal A la marcha que estamos haciendo pacíficamente La política represiva del ENACOM ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Podemos ver cómo reprimen violentamente? Nombre de cuadros Y número de documento Sí, te corresponde Son los docentes de la Universidad de Buenos Aires Estamos defendiendo el trabajo de los docentes El salario de los docentes Podemos ver cómo la policía sigue reprimiendo Sigue la violencia Compañero, parece que el ProSeguro y la Policía Federal Están operando juntos, ¿no? Parece que están operando juntos ¡Eh! 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 Es una carita que te está lleno de fresa Dale hoy Sos un muñeco de torta pero segura vos te aprestas Siempre fue así Lo decían que yo vía, no me daban de arriba Ya no va más Con las luchas en el aire se te acaban las mentiras ¿Hola Miguel? ¿Qué tal? ¿Te hablo de Altera Negra? Estamos acá abajo del ENACOM, ¿viste? Queríamos saber si nos vas a recibir Dale, 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 Altera Negra Claro, no bueno, pero si se difundió Queríamos saber si nos... Viste que ya te hicimos el pedido de licencia Y no hubo una respuesta Y no hay posibilidad de que vengas para acá, entonces No hay posibilidad en este momento para que vengas para acá Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque ya nos sacaron los equipos, ya hay un compañero procesado, otra persona imputada Cortó el teléfono Cortó el teléfono, no hay una voluntad, no quieren atendernos No quieren que las voces salgan a la luz, no quieren que la información empiece a circular Quieren seguir reprimiendo y oprimiendo Así que fuerza, muchísimas, muchísimas gracias por apoyar a Antena Negra Gracias a todas las redes A la red no se va nueva alternativa Gracias 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 Gracias